El martillo dejado por la muralla de carne lo usas en los altares de tu maldición Vendrán enemigos cada vez que rompas uno, procedes a morir ¡Oh, ya divina! Volveremos a minar para conseguir el pico de los ores Y luego el otro, y el otro, y el otro Así hasta ir full titanio o adamantita Y después de todas esas horas irás por los jefes mecánicos Normalmente inicias por el destructor, procederás con los gemelos y al final con Skelectron Frame Y así mi amigo, horas mirando para que en menos de 10 minutos cambies la armadura Te haces el pico Procedes a minar de nuevo en la junga Consigues clorofita Después de morir 40 veces por las tortugas o mierda y media que hay ahí Procederás a enfrentar a plantera Y la matas Vas directo por el golem Le soplas y se muere Depende de tu clase consigues la armadura A puro hongo, a pura mazmorra o a pura tortuga Tú decides que fumarte Aquí puedes matar o no matar a un puerquito Es tu decisión Vas por el cultista Le escupes Se muere Evento lunar, meate en estos pilares Y en estos dos te van a mear a ti Se invoca a Moon Lord Matas a Moon Lord Y felicidades, acabas de terminar el juego